Ah, permítanme un segundo, Citlaly Hernández, secretaria general, compañera extraordinaria y una espléndida fiscal y ahora candidata a senadora y próxima senadora Ernestina Godoy. Y hago un paréntesis, permítanme así la presentación. Ayer la candidata del Frente Guango de Derecha se reunió con Cid Ibanamex y salió a decir que en una encuesta de Cid Ibanamex ya iba arriba de la próxima presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y hoy la jornada, me la hubiera traído aquí, hoy la jornada dice Claudia ganó Xochitl miente y adelanta lo que van a ser las ocho columnas del próximo lunes 3 de junio que va a decir Claudia ganó Xochitl perdió. Y con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo es el triunfo del pueblo de México. Porque como bien lo dijo, de manera que forma más brillante de cerrar el debate de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, que dijo, la parafraseo, el 2 de junio nos jugamos en una jornada el presente y el futuro de la patria. Y estamos todas las personas convocadas a votar, nadie puede quedarse sin votar el 2 de junio. La patria nos convoca, el pueblo nos está diciendo que no hay más que dos caminos, la transformación o la corrupción, la verdad o la mentira, el patriotismo o el entreguismo, la enorme preparación, capacidad de trabajo, capacidad intelectual, amor al pueblo, entrega esa gira impresionante que trae nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo o lo bofo de la campaña del frente guango de derecha. Ahora sí que como dicen en el boxeo, gramo por gramo la mejor persona para presidir la república es Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello cierro, cierro con una noticia que sí quiero comentar aquí. Ayer nos reunimos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y la magistrada Presidente y los magistrados del Tribunal mataron la intriga a pregunta de Karen Castrejón, dirigente del Verde, de que no iba a haber quórum para calificar la elección porque hay cinco magistrados y se necesitan seis y los magistrados del tribunal dijeron, cena o no cena, no nos vamos a dejar doblar y vamos a ser garantes de que se respete la decisión en las urnas del pueblo de México el próximo 2 de junio y va a haber quórum para calificar la elección. Así es que México manda el pueblo de México y el 2 de junio los paniaguados con los peristas se van al basurero de la historia desde el nunca deben salir, jamás. Larga vida al compañero Presidente López Obrador. Larga vida a nuestra lideresa Claudia Sheinbaum Pardo y a la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada Molina. Y por supuesto a nuestra alcaldesa Leticia Varela. Larga vida al pueblo de Benito Juárez que va a rescatar al más grande presidente que ha tenido la historia. No puede ser que gobierne Benito Juárez los paniaguados. Se van de la Benito Juárez para que llegue la cuarta transformación. Larga vida al pueblo de Benito Juárez y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Un abrazo compañeras y compañeros. Fernández Noronha, señoras y señores. Ahora vamos a escuchar a quien con su apoyo, con su voto, muy pronto. Aquí va a tener su oficina. Ella en territorio, pero si la quiere ver, aquí la va a encontrar. Ella es la próxima alcaldesa en Benito Juárez y está con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.